La diputada nacional e influyente diputada nacional, agregó yo, en el marco del gobierno, es una de las figuras de esta etapa del gobierno de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, junto al diputado Aldo Leiva, van a presentar hoy a las 6 de la tarde en el Salón Blanco del Congreso de la Nación, en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el proyecto de ley de reparación histórica de Malvinas, que establece un beneficio para las personas que, en cumplimiento de la ley del servicio militar obligatorio, fueron incorporadas como soldados al servicio de conscripción y que participaron en el conflicto del Atlántico Sur en el periodo comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio. Este es un paso institucional, sé que hay otros proyectos, pero que una legisladora, insisto, influyente del oficialismo actual, tome este proyecto y lo presente, además, de esta forma, es un respaldo para quienes vienen bregando desde tantos años por ese reconocimiento. Yo le voy a saludar a Julio Herrera Vidal, que tiene la amabilidad siempre de atendernos y que me tiene permanentemente informado, enviándome todo lo que realizan y cómo militan esta causa desde hace tanto tiempo. Julio Ricardo Carlovich, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Sí, vos sabés que anoche, no, mejor dicho, hoy a la mañana muy temprano, a mí me llegó esta información de lo que estabas diciendo vos del reconocimiento histórico, pero todavía no lo sé, o sea, si es sólo para los reconocidos plenamente o para los olvidados de la causa. Yo entiendo que debe ser para los, como señalás, los olvidados, porque habla de los concriptos, de los que fueron llamados al servicio... Bueno, pero... Pero bueno, yo como vos, leí la invitación, no tengo el proyecto ahí en la mano. No, está bien, yo tampoco lo tengo, por eso estuve tratando de averiguar hasta ahora. Es más, traté de conseguir el teléfono de Tolosa Paz, no me lo vieron, se iban a comunicar con la gente de ella, este, bueno, el tema es así. Hay muchos concriptos ya reconocidos. Yo creo que es para ellos, porque Leiva, que es el otro reconocido, que es un diputado que está haciendo esto con Tolosa Paz, lamentablemente nosotros no tenemos el apoyo de él. O sea, acá vamos a hablar en criollo, con respeto, y con mucho respeto. Porque atrás nuestro, están los 649 héroes fallecidos en combate. 17 de ellos caídos en combate en la Patagonia. Acá es muy simple. Después de entregar las pensiones honoríficas, que eran solo, solo, y recalco para la población, y ojalá lo escuche todo el país esto, Los soldados conscriptos, perdón que tengo una llamada. Sí. Solo los soldados conscriptos, ¿eh? No, perdón. ¿Sale mucho ruido de la llamada? No, no, Julio, no. No, pero si es urgente y tenés que atender... No, 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 para nada, no. Está bien. Los soldados conscriptos eran los únicos que deberían ser reconocidos plenamente con sus pensiones honoríficas. Porque no teníamos viáticos, porque no éramos profesionales, por todo lo que conlleva no ser un profesional de la guerra. Esa ley, que fue la 23.109, después fue desvirtuada, después del levantamiento carapintada, y le dieron el dinero, o las pensiones honoríficas, a los soldados que estuvieron en la Patagonia, se la dieron a oficiales y suboficiales. Porque esa es la verdad, le guste o no le guste a quien sea, bueno. Entonces, para no reconocernos a nosotros que era lo justo, a los soldados conscriptos de la Patagonia, los que estuvimos en las bases, los que frenamos comandos británicos, empezaron los parches injustos. Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos, que no está mal lo que están haciendo, no está mal en el sentido de que a ellos le tienen que reparar desde el año 82, porque ellos cobraron sus pensiones honoríficas desde el 92. O sea, hay 10 años que están colgados. En ese sentido no está mal. Pero nosotros, que estamos 40 años olvidados injustamente, no nos dan ni una galletita húmeda. O sea, en criollo te lo digo. O sea, la injusticia es así. Pero como claro, Leyva es diputado nacional y Tolosa Paz del mismo partido, están así, olvídate de que hagan justicia. ¿Entendés? Olvídate, no le importa. Acá la Argentina no tiene justicia. La Argentina tiene una sensación de justicia. Entonces, ¿cómo terminamos con esto? O sea, no quiero hacer apología al delito, pero que tenemos que incendiar el Congreso. Julio, la agencia Telam dice que este proyecto, impulsado por Tolosa Paz y Leyva, establece el beneficio de reparación histórica Malvinas para las personas que, y dice textual, fueron incorporadas como soldados al servicio de concripción y participaron en el conflicto del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio, en efectivas acciones de combate. Bueno, más efectivas acciones de combate, de cuidar los aviones, armarlos, cuidar a los pilotos, cuidar todo. Nosotros que fuimos los soldados que tuvimos en las bases, y sacarle de operación a la mitad de la flota británica, no debe haber. Y después que los británicos manden comandos, que no lo quieren blanquear, no lo quieren blanquear, por eso yo estoy con esta declaración jurada. Sí, sí, sí. Para que se termine la mentira, que termine la mentira del Ministerio de Defensa. O sea, este encubrimiento lo hizo el doctor Alfonsín, el presidente Alfonsín, para darle todo a los carapintadas, sacarlos a nosotros afuera, con un decreto anticonstitucional que como la Corte Suprema es política, no lo tocan. Entonces, acá no pasa nada, mientras los muchachos, mis compañeros y todos, los que pertenecimos a las fuerzas que defendieron la Patagonia, el litoral marítimo patagónico, no morimos. Así es criollo. Porque en realidad, las cosas son tan horribles que nos han hecho, que habría que poner las palabras en el castellano, que es tan rico, en las palabras justas, que son terriblemente soeces. Porque como hay vidas de por medio, hay muchos suicidios, más de 400 dentro de nuestra fila, de los olvidados, no se puede hablar con tanta liviandad y todo está todo bien y todo lindo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué hay que hacer para que tome conciencia la Argentina y nuestros políticos que quieren votar, no sé, la ley del mate descompuesto en vez de tratar este tema? ¿Se entiende? O sea, no quiero caer en lo bacano de decir malas palabras, me estoy esforzando, no sé. Sí, 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 se te nota. O sea, Julio, vos sabés que estoy mirando, estoy siguiendo el derroteo, es confuso, bien lo decís vos. Porque dice que para aquellos que tuvieron efectivas acciones de combate en el teatro de operaciones, en las Islas Georgias y San Luis del Sur, o entrando efectivamente en combate en el área del teatro de operaciones. Así también como a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio o apoyo en estos lugares. Claro, ¿sabés qué? Mirá, yo te cuento la que conozco, esto lo conozco. Un barco civil nuestro argentino de, no me acuerdo cómo era la sigla de la flota civil que antes, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Bueno, dio una vuelta a la isla Ascensión a 4.000 millas de Malvinas informaron no sé qué cosas, civiles, pescadores, o pescadores, y son veteranos de guerra. Y vos no. No, hay 200 azafatas, porque esto sí, yo no tengo la prueba, pero lo voy a decir igual, novia de algunos amiguitos de la Fuerza Aérea o de quien sea, que son veteranos de guerra. ¿Entendés? Acá es así, y hay menores de edad que no veo ya, había, hay veteranos de Malvinas que no habían nacido en el 82 y son veteranos de guerra, por el DNI. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur era, Georgia, Malvinas, todo el mar circundante, hasta la Patagonia, incluyendo las bases, el litoral marítimo patagónico, de donde salió todo ataque a los barcos. Malvinas no fue una batalla terrestre, como lo quisieron transformar, como una batalla aérea, ni siquiera naval, porque después del hundimiento del grano, ahora, 40 años después, están diciendo que estaban las naves en... No, mentira, la flota de mar salió de superficie, hablemos con conocimiento. No, los submarinos no. La flota de mar, o sea, los barcos, salieron corriendo a aguas poco profundas para que los submarinos no pudieran operar y no los hundieran. Entonces, la Fuerza Aérea, que estaba en contra de las leyes, porque prohibían atacar blancos navales, o sea, buques, los buques que atacamos, bueno, les obedecieron las órdenes y se atacaron igual. Y al único que reconocieron fueron a los pilotos y a los oficiales y suboficiales de vuelo que fueron a las islas en aviones de logística. Sí, quiero agregar a lo que decís, porque lo recuerdo de haberlo vivido, el portaaviones 25 de mayo estaba anclado entre la isla Gama y la isla de los Conejos en Bahía San Blas. Esto para ratificar lo que vos decís. Son todos veteranos ellos, está bien que sean veteranos, pero bueno, yo entiendo que tienen que ser veteranos, porque estaban dentro de las naciones. Estaban, sí, sí. Alfonsín y su ministro de defensa, Jaun Arena, seis años después de la guerra, con un decreto, modificó todo y nos jodió. Ahí sí voy a decir una mala palabra. Nos jodió. Porque en otros, en algunos otros salidas en radio dije, lo voy a decir una sola vez y ya pido disculpas, nos cagaron en la cabeza a los soldaditos cocritos. Entonces nos dejaron afuera y yo tengo muchos de mis compañeros muertos, esto que tratar con sus señoras, con la viuda, para ver qué novedades tenemos sobre lo nuestro. Julio, disculpame que te interrumpa. Sí, pero yo te hablo mucho. No, no, está bien, está bien y es necesario escucharte. Agrego que el proyecto de ley de Tolosa Paz y de Leiva, este recercimiento histórico del que hablan, son 104 jubilaciones mínimas. Hoy en una jubilación mínima está en... Sí, es una locura. Es una locura. 5 millones 200 por persona. Claro, exactamente. Son los 10 años que vienen reclamando, que no está mal, pero ¿qué hay que hacer primero? Arreglar la idiotez que hicieron con nosotros. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, si no, sigue siendo una injusticia terrible. Por ejemplo, ya tienen el derecho adquirido, porque es así, porque lo vienen haciendo hace años, oficiales y suboficiales, que el país invirtió mucho dinero para que se profesionalicen, no deberían cobrar un centavo por Malvinas, porque ellos eligieron defender la patria, hasta morir. Nosotros éramos soldados que habíamos sido incorporados por el servicio militar obligatorio, por la ley del servicio militar obligatorio, y que salimos sorteados y nos tocó hacer el servicio militar, o la colimba, corre limpia y barre, como se le llamaba en esa época. O sea, es una cadena de traiciones, hasta alturas así, de traiciones contra los hijos de la patria que fueron a defender algo más importante que las islas, nuestra Patagonia, y que encima a sus compañeros soldados, no, saquemos a los oficiales y suboficiales, a sus compañeros soldados le enviaron munición, medicamentos, le enviamos los aviones para tener lejos a la flota que no cañoneara y los matara a ellos. Todo eso hicimos. Y hace 40 años que venimos recibiendo este destrato, esta diferencia. Nosotros no somos argentinos ni de primera, ni de segunda, ni de cuarta, de decimotercera, ese es vergonzoso. O sea, en vez de arreglar las cosas y contar la historia como fue, no como les conviene para seguir agarrando más platitas, no, siguen haciendo las cosas más. La verdad, Julio, que pensé que, por desconocimiento... Ojalá me equivoque. Pensé que era una... iba a ser esto una nota resaltando cierta ecuanimidad, pero bueno, este... Ojalá el equivocado sea yo, te lo digo del corazón. Leyendo atentamente, creo que va por ahí la cosa, por la buena lectura que estás haciendo. Porque... Si no me hubieran llamado y me hubieran invitado... Sí, escúchame, yo represento a los soldados de la Fuerza Aérea, hicimos las cosas bien, armamos una asociación con personería jurídica, me tenían que haber llamado, mirá, vamos... No, esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Es vergonzoso. Es vergonzoso lo que han hecho con los muchachos que estuvimos... Me incluyo, aparte, efectivas acciones de combate. En los muchachos que estuvieron en Puerto Argentino, ciudad... Ciudad protegida por la Cruz Roja, nunca iban a ser bombardeados. Y había 7.000 tropas nuestras que lo que hicieron es entregar su fusil, no tiraron un tiro. Igual también que sean veteranos, porque el estrés postraumático lo vivieron. Obvio. Ellos no tienen las efectivas acciones de combate. Y nadie dice nada. Entonces, y el que te habla, yo que tengo las pruebas, y está en los libros de guerra de ejército, del quinto cuerpo de ejército, yo entré con mi batería, con mi batería, la cuarta batería antiaérea de la base aérea militar Mar del Plata, del grupo 1 Artillería de la Fuerza Aérea, entré en combate antiaéreo con un avión que no se identificó. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo le llaman a un intento de robarnos las drogas para que los ingleses se habían quedado sin morfina a uno de nuestros barcos ahí en Puntaquilla, que había un comando del SASO, el SBS, y se mataron a tiro con un grupo de ejército, con infantería de ejército, porque querían tomar el barco, porque no tenían con qué darle morfina a sus soldados. ¿Qué es eso? ¿Picnic? ¿Picnic en la Patagonia, como nos dicen? No, es vergonzoso, mirá, es terrible. Está claro. Es terrible, ¿sabes lo que es terrible? Porque para todos es una historia lejana. Para nosotros, que nunca más volvimos a ser normales después de Malvinas, lo vivimos todos los días, la injusticia ni te digo, porque el abandono de personas es un delito que lo que cometieron con nosotros no tiene nombre. Y vos lo llevas a la justicia y la justicia mira para otro lado. Es una joda. Esto es una joda. No me quiero enojar más porque voy a empezar a putear por todos lados. No, está, 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 Julio, está. Es vergonzoso. La vida de nuestra gente estuvo en riesgo, se quitaron la vida. No importa y sigue sin importar. Sigue sin importar. 40 años después, ni siquiera contaron la historia de Malvinas como fue. Tampoco en Malvinas, es conflicto bélico del Atlántico Sur. Porque el conflicto se desarrolló en un teatro de operación, en un mapa, que eran las islas, el mar, el aire, las Islas Malvinas, ¿no? Y la Patagonia Argentina. Terminemos con la mentira, carajo, que nos vamos a morir todos y están esperando que nos pase eso. Julio, como siempre, gracias por atendernos y por vinernos este rato. Gracias porque vos tenés la buena intención de una persona de bien, pensando que nos iban a dar lo honesto. Ojalá esté equivocado y todo lo que yo haya dicho es una idiotez. Ojalá, mira, porque realmente necesitamos que nos devuelvan lo que nos robaron. Nos robaron la identidad como veterano, nos robaron el honor, nos robaron todo y siguen y siguen y acá no pasó nada. No puede ser. No puede ser. Abrazo, Julio. Te mando un abrazo. Un abrazo del alma. El corazón te lo mando. Abrazo grande. En nombre de todo el mundo que está esperando justicia. Un abrazo. Chau. Era Julio Herrera Vidal, titular de la asociación que nuclea a los participantes en el conflicto de la Fuerza Aérea. Estaban la mayoría de ellos en los lugares de aeropuertos, de donde partían los aviones, hangares, hacían el trabajo de preparación. Incluso les tocó vivir capítulos que como bien nos decían no están del todo claros en la historia. Están en la nebulosa. Pasaron 40 años y ahora un integrante este año escribió un libro, un integrante de un grupo comando inglés contando sus excursiones en el territorio y cómo huyeron vía Chile, disfrazados de técnicos de una petrolera.